Bueno, le voy a dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el concejal Pablo Guiano, porque justamente ese organismo aprobó el programa municipal de orientación deportiva y el concejal Guiano, junto con el concejal Santiago Dobler, fueron los autores de este proyecto que bueno, como su nombre lo dice, el tema es incentivar a los niños ya desde edad temprana con la práctica deportiva. ¿Cómo va? Gracias por haber venido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Fabi? Gracias a vos por la invitación, es un placer poder charlar un poquito de este programa que se acaba de aprobar en el consejo, por unanimidad, nuevito, y bueno, también aprovecho para saludar a todos los que nos están viendo. Venís, además gracias, porque venís de la entrega del reconocimiento a los antiguos pobladores, así es que así un poco a las corridas. Sí, tratamos de coordinar para tener esta charla y bueno, consulté cuánto más o menos iba a durar el acto para ver si podía estar presente acá en el estudio y bueno, llegamos, cumplimos con la entrega de Antiguo Poblador, recién en Bomberos, donde distinguimos a nueve personas y bueno, llegué a tiempo. Mañana, mañana vamos a estar compartiendo entonces este material de la entrega de los premios a los antiguos pobladores. Ahora vamos a hablar de este programa concretamente, contame de qué se trata y cómo se va a implementar. Bien, es un proyecto de ordenanza que presentamos en conjunto con el Edil Santiago Dobler. Hace varios meses que lo presentamos, lo presentamos como escuela deportiva. Yo también, cuando me recibí en el trabajo final, en mi tesis, en la carrera de profesor de educación física, lo había hecho sobre esta temática, era algo que siempre estaba dando vueltas en mi cabeza y bueno, coincidimos con Santiago, él me manifiesta la posibilidad de presentar este proyecto y bueno, ahí nos acoplamos y lo presentamos hace, como te decía, varios meses. Tuvimos una devolución del Ejecutivo, como que mucho no le cerraba, que tenía la mente en otras propuestas. Y bueno, estas últimas semanas decidimos reflotarlo para que dé inicio en el año siguiente. Y bueno, esta vez sí, fue enriquecido por el resto de los concejales. Es un tema que a mí me apasiona discutirlo y bueno, también la buena predisposición del resto de los ediles y bueno, alguna que otra devolución también del Departamento Ejecutivo hizo que esta aprobación sea posible. Y bueno, feliz, contento porque más allá de ser mi formación y de trabajar con chicos vinculados al deporte, está claro que la actividad física y la actividad deportiva es importante, importantísima en el desarrollo de nuestras vidas. Es fundamental que la misma nos acompañe. Y bueno, este proyecto está abocado a temprana edad, digamos, desde los 4 a los 8 años. Bien. Es un dato importante, digamos, Fabi, porque uno dice, bueno, pero ¿por qué no más grande? Bueno, porque son los primeros pasos de los chicos en donde el objetivo es mostrar un abanico de disciplinas deportivas y que sean el comienzo de los chicos que participen de este programa con la actividad física. ¿Y qué chicos van a poder participar de este programa? ¿Todos? Todos los del Distrito Sunchales, ya sea rural o los que están en la ciudad. Como te decía, niños y niñas. Nosotros a principio de año, con algunos de los ediles, entregamos una declaración al CEF, al Centro de Educación Física, comentamos acerca de la presentación de este proyecto que estaba en Estado parlamentario y le manifestamos la, por ahí, posible preocupación del Ejecutivo en no contar con un espacio adecuado. Claro. Y bueno, ella en su momento había manifestado que el CEF, si no coincidía con horarios que están ocupados ya, estaba a disposición, digamos, para llevar adelante este programa. Obviamente tenemos que volver a hablarlo, el Ejecutivo va a tener que hacer un nuevo acercamiento, para ponerse de acuerdo, pero bueno, los materiales y el lugar estaría a disposición y sería en el Centro de Educación Física de nuestra ciudad. O sea que es un punto súper positivo. A ver, ¿cuál es la diferencia, quiero saber, entre las herramientas que les va a dar a los chicos este programa o las actividades que van a desarrollar con lo que pueden llegar a ser en un jardín? Bueno, estamos hablando hasta los 8 años, así que también en los comienzos de la escuela del primer nivel. Excelente. Es interesante la pregunta. El objetivo principal que busca este programa es, como hacía mencionantes, no termine la idea, por ahí, mostrarle un abanico al niño de lo que son las actividades deportivas para que una vez concluida la etapa en este programa pueda insertarse en una de las instituciones deportivas de nuestra ciudad. Bien. Por eso también habla más de informes a nuestro cuerpo, de cómo avanza el programa. Este programa es fundamental, si bien el Departamento Ejecutivo es quien reglamenta este programa, determina las cuestiones más finas, más puntillosas, también se encarga de la elección de los profesionales. Bien. Eso es sumamente importante también, porque estamos hablando de edades bajas, en donde la pedagogía, la didáctica, la forma de transmitir es clave y, bueno, de inculcar todas estas competencias y desarrollar al niño en una edad que es sumamente rica. Entonces, una vez que el niño pasa toda la etapa en el programa, pueda continuar la vida deportiva en algunas de las instituciones de nuestra ciudad. Y esto lo haría paralelamente a la formación educativa que vaya desarrollando el niño. Exactamente. En otro horario. Exactamente. O sea, es algo aparte, que no tiene que ver con el jardín, con los patitos, el 118, o el primer grado de cualquier escuela al que vaya. Exactamente. Es un programa que brinda la municipalidad a todos aquellos niños y niñas de entre 4 y 8 años que quieran participar, vivir esa experiencia y, bueno, realizar todo este tipo de actividades y prácticas deportivas que seguramente va a ser súper interesante. Aparte también hay localidades, Morteros, por ejemplo, hace poquito inauguró su escuela deportiva, por así decirlo, también municipal. Y es una ciudad que está muy vinculada también con el deporte. Santa Fe tiene. Bueno, hay varias localidades que lo tienen. Y también un dato no menor es que hoy, si bien las instituciones deportivas de nuestra ciudad tienen programas en donde se becan a diferentes deportistas, hoy practicar una disciplina en un club es cuota de socio, cuota de deportista, plata para subirte a un colectivo y viajar, bueno, en este caso sería totalmente gratuito y estos niños no se quedan sin la posibilidad, ¿no es cierto?, de vivir estas experiencias. Seguro, seguro. Qué interesante porque además, bueno, es descubrirlo, ¿no? Si ustedes le van a mostrar, a ver, tenés para hacer básquet, fútbol, y van probando, porque muchas veces pasa eso con los chicos, ¿no? Mamá, quiero empezar patín y después pasan dos meses y no, no es lo que me gusta, pero bueno, cuando están dentro de un club pueden hacerlo, ¿no? Y van cambiando las actividades hasta que terminan enganchándose con algo concreto y a lo mejor lo siguen, pero cuando no tienen la posibilidad de estar dentro de una institución es bueno esto. Tal cual. Y otra de las cosas que brinda Fabi es que yo voy a hablar desde mi lugar, como yo también soy profe en una de las instituciones deportivas de la ciudad, y también cuando era chico participé de, fui a basque, fui a las colonias de verano, fui a las colonias de invierno, cualquier cosa que organizaba el barrio estaba presente, entonces lo que te da la vida del club, en este caso, bueno, este programa sería exactamente lo mismo porque te da la posibilidad de vivenciar todo a lo que hicimos referencia recién, amigarte con la naturaleza, compartir con personas que no conoces, entonces se desarrolla un montón de cuestiones que son súper interesantes y se disfruta de momentos que seguramente cuando uno avanza en el tiempo y retrocede, recuerda. Así que... Sí, la integración, la sociabilización de los chicos, es genial, es genial. ¿Esto va a ponerse en vigencia a partir del año que viene, 2025? ¿Ya estaríamos disfrutando de la escuela o programa? Sí, sí, es la idea, el año está por finalizar, quedan dos meses, por ahí tomarnos estos dos meses, digo tomarnos, si bien le corresponde al Ejecutivo, nosotros también queremos ser partes, tomarnos estos dos meses, tres meses, como para darle forma, reglamentarlo como corresponde, tratar de que se encuentre el perfil por ahí que más apto o el que más corresponda, para que realmente funcione y sea un éxito. Yo, tanto como Santiago también, lo hablábamos a esto, creemos que va a funcionar. Sí, claro. Tiene que funcionar. Y bueno, el hacer lo que funcione depende pura y exclusivamente, creo, de nosotros como Estado, digamos. Así que bueno, estamos súper contentos por la aprobación, por el acompañamiento, por la repercusión que tuvo también en la comunidad, porque bueno, si bien nosotros desde nuestras redes lo promovimos, bueno, ya esta nota, ya hay otros medios también que se contactaron con Santiago y conmigo como para charlar un poco de este tema. Así que bueno, es un poco la aceptación de la comunidad en general lo que motiva a que estemos así de entusiasmados. De expectantes. Y nosotros también estamos expectantes y estaremos siguiéndolo seguramente al tema y esperando a ver cómo se implementa entonces a partir de marzo, cuando empiece toda la actividad el próximo año. Como siempre. Así que gracias por haberlo. Y mañana tenemos una invitación, Fabi. Sí, a la caminata, Rosa. La caminata. Sí, la vengo diciendo todos los días. Estás complicada vos con el horario para la semana. Voy a ver si llego. Voy a tratar de irme ya maquilladita y todo a ver si llego. A las 18.20. El 18.30 arranca. El 18.20 los esperamos en la plaza, donde se une con la avenida Yrigoyen, con una prenda rosa. Y bueno, es una actividad no muy extensa, pero bueno, vamos a, en el mes de concientización del cáncer de mamá, es el segundo año consecutivo que vamos a realizar esta caminata rosa. Así que invitamos a toda la comunidad. Ay, pero mirá, Pablo, pero mirá lo que es, Pablo. Pablo es un genio. Lo estaba probando, lo estaba probando, pero no. ¿Viste? Impresionante. Impresionante. Ya lo tenía todo listo ahí, sin saber que ibas a hablar de esto. Fabi, gracias. Mañana lo volvemos a reiterar como lo venimos haciendo todos los días. Ahí van a ir hasta el ferrocarril y después el regreso, la segunda caminata rosa, cerrando el mes de sensibilización y lucha contra el cáncer de mamá. Así es que bueno, organizado por el Consejo Municipal. Gracias. Gracias a vos.